Carretera Apulo, vamos a la entrada de nuestro lugar aquí, Lago de Ilopango. Quiero mostrarles aquí donde yo nací, donde yo me crié y donde seguimos viviendo. ¿Qué es eso? Como ven aquí, casi no pasan carros. Como el fin de semana, sí, porque la gente viaja para el turist centro, para el lago. Este antes era un hotel, ahora ya lo hicieron como a universidad o algo así para los estudiantes. Desde aquí podemos observar ya el lago, como podemos ver desde aquí. El lago está allá, se mira. Está un día nublado. Amaneció con mucha nieblina. Y un calor es húmedo. Un día húmedo. Pero esta carretera la hicieron, la arreglaron bien bonita. Como ven, la montaña es pura naturaleza. Son vueltas acá, mira. Esto se llama la vueltona. Aquí le dice la vueltona. Ahí vienen los buses, mira. 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 Ya vamos llegando a nuestro lugar de destino. Ya vamos llegando a nuestro lugar de destino. Aquí, aquí, aquí. Ya llegamos a nuestro lugar. Aquí, aquí, aquí. Aquí que nos abran la puerta. Ahí va a salir mi prima a abrirnos el puerto. Ahí está. Miren aquí, las hermosas plantas que están allí. Y pues hasta aquí les dejo este videito. Y pues ahí les estaré compartiendo más videitos. Cuídense. Bendiciones a todos. Chao.